En 1990 Aldo Sibi vendió su antigua sede y compró los terrenos que se encuentran justamente detrás mío en donde hicieron su propio estadio, al cual lo llamaron Adolfo López en homenaje a su ex presidente que era apodado La Cantera y por eso este estadio se conoció como La Cantera. Pero en el año 2000, debido a diferentes problemas económicos que tuvieron, hubo que vender este peredio volviendo a recuperar la sede que tenían con anterioridad en donde hoy están creciendo y expandiéndose de una forma espectacular. Les dejo unas imágenes para que vean el estado que está el viejo estadio, las ruinas de lo que quedó y puedan contemplarlo. Adolfo López